A ver, todos los que están acá, salten. Síganme, síganme, síganme. Vamos, todos unos de aquí. Los que alcancen, los que alcancen. Ya nada más alcanzaron. Para la próxima. Amigo, todos son rojos, what the fuck. Al rojo me lo cojo, jiji. Perfecto. Vamos, todos a chambear, todos a chambear, eh. No pongan las cámaras porque no les sirve de nada, Chile. Las cámaras no sirven. Ahora, Calaca Criticas, les quiere decir algo muy importante. Sinceramente creo que las cámaras solo los usan los malditos gays. Puta, si te ofendiste, jaja, puta. Puta, no se crean, no me funen. Hashtag humor, put. X, de, x, de, x, de. No, ya, en serio, sí, put. Te ofendiste, vete a la verga, pinche, put. Dale like y suscríbete si no te gusta tu prima, maldito pajero. Chupenme los, put. Ya, ah, ah, qué rico. Anomames, pensé que ya había acabado, piche. Y a la verga, prosti. T en cuatro, jaja. No se crean, mi gente, los amo, no me funen. Puro humor aquí, pero sí, put. Te ofendiste hasta aquí, llega Calaca, Criticas, put. A ver, quiero romper una. Chingazo madre, amigo, ¿por qué explota? No prende las luces, amigo, no, no. Va, va, amigo. ¿Qué es eso? Uy, un... ¿Qué es eso? Noche de zombies. Noche de ese. Deja de hacer spam. Sí, amigo, no hagas... Sí, David, no hagas spam, eres moderador. ¿Qué haces, David, si no te lo quito, eh? Confianza. Ok, necesito dos arriba y dos abajo, ¿no? ¿Cuántos son acá? Les faltó una tabla aquí, hijos de su madre. Hagan bien su chamba. No, me lo puedo creer. ¿Por dónde? Hagan bien su chamba, amigo. No, me lo puedo creer, cerró. No, me lo puedo creer. Ya se fue, ya se fue. Perfecto, perfecto. Hagan bien su chamba, ustedes, babosos. No, amigo, se me salió la palabra. No, perdón, perdón. Ustedes, babosos. No, amigo, no. Es que la costumbre de jugar con mis amigos. Perdón. Apaguen las luces. Perdón por insultarlos. Les llamé babosos, what the fuck. No, amigo, no está bien lo que hice. Disculpen, disculpen. ¿En dónde? Aquí no. Está arriba. Nada. Vamos. No, amigo. No, amigo. No, no me voy a acercar ¿Ya se fue? Simón, se fue Apaguen las luces, no prendan las luces Ok, nada más quedamos dos Uy, no me lo puedo creer Vamos amigos, salimos juntos Bueno, yo me quedo acá en la casa A vigilar que no haya Alguien extraño por acá ¿Está arriba? No me puedo salir Ok No, amigo, quédate tú Bueno, yo me quedo abajo mientras Vigilando Perfecto No, no te bajes amigo No te bajes Vamos bien, vamos bien What the fuck, te juro que vi a alguien acá Vamos, va valiendo mierda Amigo Valiendo caca Hay que tener cuidado con esta ventana Porque si no valimos No, nos quedamos sin Ay Dios, no me lo puedo creer Ya ganamos GG 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 Vamos Vamos GG Y ahora a todos los quiero con corona A todos los quiero con corona Corona, todos con corona Con corona Epa, amigo No sé, amigo, siento bonito Soy famoso ¿Cómo le digo eso a mi mamá? Amigo, tengo un ejército WTF Amigo, tengo un ejército completo Los amo, chicos, los amo Vamos, amigo Si ganamos esta partida también la subo ¿Quién es Raúl Pro? No, amigo, quítalo Ah, me salgo corriendo yo Salgo corriendo ¿Qué ondaos? Vamos, ponte a jugar Ahorita haces lo del YouTube Creer Ponte a jugar, amigo No, se fue la luz Bueno, no importa la luz ahorita Ni que... Bueno, sí, necesitamos la luz ¿Quién tiene la llave? No tenemos luz, amigo No tenemos luz, amigo Fue un gusto, amigo Hacer el bug Hacerle bug Hacemos bug Hacemos bug Y los dos se escondían allá ¿Dó, amigo? ¿Me tiraste? ¿Se huyó? Ay, no me lo puedo creer No, ya se murió Tranquilos Ok Todos en el chat digan Hola, YouTube, por favor Hola, YouTube Así los grabo a todos Tch